Microsoft presenta novedades, Intel prepara despidos y el desfile de Día de Muertos llegará al metaverso. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 13 de octubre de 2022. Finalmente llega a México de manera oficial el Roku Channel. Este ofrecerá contenido bajo demanda, así como televisión en vivo gracias a colaboraciones con empresas como Teleformula. Los dispositivos vendidos en México desde 2017 serán actualizados y después de eso podrán acceder a contenido en inglés y en español. El canal solo estará disponible para dispositivos Roku y televisiones que cuenten con Roku TV y contará con publicidad, la cual durará un máximo de 8 minutos por sesión, los cuales se dividirán en bloques de 15 minutos. El canal es gratuito e incluye más de 25 canales en vivo, así como producciones originales. ¿Quieres participar en el desfile del Día de Muertos pero no estás en la Ciudad de México? Pues la Secretaría de Cultura de la Ciudad anunció que el desfile será parte del metaverso, en las plataformas de Special y de Central Land, en un entorno tridimensional creado por SL Life, en donde habrá una fiesta internacional de avatares en donde los usuarios podrán diseñar a sus propios personajes para participar, uniéndose al desfile recreado por SL Life en el entorno virtual. El desfile también podrá ser visto a través de tu celular, una computadora o medios más tradicionales como redes sociales o incluso en la televisión local. El desfile del Día de Muertos es una tradición ancestral mexicana que se estableció allá en el 2015, después de la llegada de James Bond, ya que antes de presentarse este evento en la película de Spectre, no se llevaba a cabo en ningún lugar de este país. Un reporte de Oregonian indica que Intel realizará recortes en su plantilla de trabajadores. No se conoce la cifra exacta, pero se calcula que será un 20% de la plantilla, lo cual podría afectar a más de 22 mil trabajadores. Este sería el mayor recorte de la compañía, la cual hizo despidos masivos de más de 13 mil personas entre 2015 y 2016. Los departamentos más afectados serían ventas y marketing. Netflix se incorporó a la Mesa de Investigación de Audiencias de Broadcasting, una organización sin fines de lucro que mide los niveles de audiencia en el Reino Unido. Barb incluirá a Netflix en sus mediciones a partir de la segunda semana de noviembre. La Mesa de Investigación dice que Netflix es el servicio de streaming más usado en Reino Unido y representa el 8% de todo el contenido visualizado en la región. Nielsen ofrece calificaciones de Netflix en Estados Unidos, pero no porque Netflix colabore con ellos, ya que incluso ha cuestionado los resultados mostrados. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Microsoft tuvo varios anuncios presentando la Surface Laptop 5, la Surface Pro 9, el Surface Studio 2, aunque lo que más llamó la atención fue la presentación del Microsoft Designer para la web y la herramienta Image Creator para Bing y Microsoft Edge, ambas con DALE 2 de OpenAI. Microsoft Designer es una aplicación web similar a Canva y será gratuita durante las vetas privadas y se incluirá después en Microsoft 365 con una versión limitada de pruebas. Image Creator será gratuito para todos los usuarios y aparecerá en el navegador Edge y en el buscador Bing. Microsoft también lanzó un nuevo centro para todos los productos relacionados al diseño gráfico creados por Microsoft en el sitio create.microsoft.com. Para todos los detalles sobre estos lanzamientos de Microsoft, revisa el episodio de este miércoles 12 de nuestro programa hermano Daily Tech News Show. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Siempre que llega una nueva tecnología o una nueva manera de hacer algo, surge el escepticismo o el miedo sobre cómo cambiará esto la forma en la que trabajamos. El surgimiento de los generadores de imagen basados en texto como DALI o Stable Diffusion fue recibido con grandes emociones. Por un lado veíamos a varios artistas que decían, híjole mano, ya mi trabajo va a valer gorro. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente alguien que ponga algunos comandos va a poder crear una imagen y pues eso es a lo que yo me dedicaba. Bueno, obviamente con algunos pasos más extras, ¿no? Y eso a final de cuentas aderezado con la desinformación que ocurrió cuando hubieron noticias en las cuales se decía que no, una inteligencia artificial ganó un concurso de arte, cosa que en realidad no pasó así y aquí es como se lo reportamos cómo era con toda la información, pues ayudaron precisamente a crear esta imagen y escepticismo o miedo dependiendo según el lado en el cual tú estuvieras. Microsoft presentó varios productos y esto es muy interesante porque entre ellos el anuncio más importante fue la integración de DALI 2 en Microsoft Designer y si bien ya hay herramientas que permiten generar imágenes para ser integradas como en Photoshop, hay plugins que no son oficiales, esta es la primera manera en la cual una herramienta de este tipo se integra de manera oficial y esto yo creo que es bastante fascinante. De hecho, recuerden, tienen las ligas para que puedan inclusive incorporarse a la lista de espera para que puedan trabajar con Microsoft Designer. Ahí tenemos algunas de las ilustraciones sobre cómo esta herramienta puede funcionar y yo honestamente me pareció muy interesante, yo ya me apunté también, soy suscriptor de paga, desde luego, de Microsoft 365 y me muero de ganas por ver cómo se está integrando con esto. Microsoft ya llega bastante tiempo en el cual ha estado integrando recomendaciones precisamente para los usuarios. Tú empiezas a trabajar con un template y de repente, ya sea en Word, en PowerPoint o eso, tú puedes pedir sugerencias para cambiar el tipo de formato que se está dando, sugerencias de diseño. Desde luego que si eres una persona que tiene una beta más artística, no te vas a poner a diseñar un póster en, por ejemplo, en PowerPoint, pero para aquellos que tal vez no sean tan letrados o que no se quieran meter esas herramientas, esto es bastante útil y es bastante tangible, por lo cual yo lo encuentro muy positivo. Falta ver qué va a pasar con Adobe, porque van a venir después las conferencias de Adobe Max y vamos a ver cómo integran ellos o si integran ellos, que casi estoy seguro que sí, este tipo de herramientas. La apuesta que está haciendo Microsoft me llama mucho la atención por el tipo de integración como lo mencionaba, porque de entrada es algo tangible, es algo concreto, no es que tú te tengas que meter a otro sitio y de repente te pongas a hacer pruebas. Desde luego que los que ya hemos trabajado con este tipo de tecnología sabemos que tienes que estar entrenando la inteligencia artificial. para que te dé resultados medianamente decentes y todavía hay muchos problemas, pero se ha avanzado bastante con el desarrollo de estas cuestiones. La cuestión es que Microsoft va a ayudar a los usuarios no tan especializados a que hagan mejor su trabajo. Nuevamente tenemos sectores que están más especializados y estos van a seguir siendo apreciados por la calidad, la creatividad y la complejidad del tipo de trabajo que ellos están haciendo. Lo que tengamos, el hecho de que nosotros tengamos las imágenes de Dali, eso nos ofrece una especie de clipart de nueva generación y esto es el tipo de integración que va a hacer que muchos usuarios digan, ah, caray, entonces esto sí tiene una utilidad. De repente tienes que entregar, por ejemplo, un storyboard muy simple, pues de aquí te puedes auxiliar. Claro que siempre va a ser mejor alguien que un artista te esté haciendo todos los dibujos con las descripciones que tú le estás dando, pero de esta manera te vas a poder acercar y vas a presentar cosas que tal vez tú antes no hubieras sido capaces de hacer. Vamos a ver que a final de cuentas Microsoft nunca ha estado en el manejo de herramientas gráficas, no ha estado al nivel de Adobe o de Autodesk, pero con esto ellos toman un primer paso muy firme para ser considerados en el terreno del diseño. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnishow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y si quieres saber más detalles sobre cómo funcionan herramientas como Dali, revisa nuestro episodio 191 en donde hablamos sobre el auge de los generadores de texto e imagen. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un genial jueves.